Y el público dice otra, otra y otra y con todo gusto los vamos a complacer con otro exitazo de los potros Se llama el muchacho alegre, adelante música Yo soy el muchacho alegre, que me la paso tomando con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieres saber quien soy, pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Como una baraja nueva, los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden Hasta el modito de andar Eres como la sandía, viene lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pidele a Dios que me muera No tengo padre ni madre Ni quien se duela de mi Solo la cama en que duermo Se compadece de mi Querida familia, queridos amigos, nos vemos pronto Y le quiero dar las gracias a mis grandes amigos La Braza Norteña por dejarme cantar con su música agradable Ya con esta me despido Ya con esta me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Versos de un campo verde Versos de un campo verde Yo alegre Yo alegre